Hola, buenos días, bienvenidos al canal de Toritos Letales Hijo Y os traemos noticias frescas para el canal Vamos a traeros pues las novedades de los videojuegos todos, todos los domingos en Turbo Noticias Esto no se había acabado Bueno, hemos tenido un problema con nuestro partner El problema que hemos tenido es que resulta de que hemos aplicado con Machinima Y Machinima nos ha dado partner ¿Quién no? Pues no Resulta de que el partner se le ha dado al canal en el que tenemos vacío Y nos encontramos ahora mismo con un canal de 1300 suscriptores sin partner Vamos a esperar si nos resuelve pues este fallo que ha tenido Machinima Y en el momento que tengamos pues el partner en el canal principal Vamos a subir todo tipo de videojuegos, ¿de acuerdo? Bueno, pues después dicho esto Os vamos a decir también que vamos a tener un horario en el canal Sí, un horario vamos a tener pues por ejemplo lunes, miércoles y viernes Vamos a subir videojuegos de Android Vamos a subir también Minecraft Los martes y los jueves trataremos de hacer directos de LOL Los viernes, sábados y domingos pues seguramente hagamos directos de Diablo 3 Estaremos también en Twitch TV O sea que vamos a estar las 24 horas jugando Y queremos jugar con ustedes Gracias a un seguidor, a FQIEN El cual nos está haciendo pues nuestro servidor de Minecraft Vamos a poder pues disfrutar de las aventuras de Minecraft con nuestros suscriptores Así que todo aquel que quiera jugar con nosotros en Minecraft Pues se puede apuntar también Vamos a jugar a Minecraft con ustedes A Lion Legend Y vamos a jugar pues a Diablo 3 Vamos a jugar a todo lo que se nos ponga por delante Estamos en espera de que nos llegue pues el CDK de Elder Scrolls Online Y en el momento que nos lleve pues nos vamos a poner a jugar también a muerte Así que nada, ya sabéis que todos los días vais a tener video diario Que lo vais a tener a una hora Seguramente la hora de su vida sea las 9 de la noche, hora española Así que para que os vayáis un poquito calentito a la cama con nuestros vídeos Y bueno, después pues vais a poder participar con nosotros en nuestros directos Los directos los voy a hacer a las 5 de la tarde, hora española ¿Por qué? Porque es la hora que mejor me viene a mí Y creo que es una hora prudente Ya que puesto que en Latinoamérica son 6 horas menos Las 11 de la mañana también es una hora medianamente prudente Así que los directos a las 5 de la tarde Y los vídeos normales a las 9 de la noche Bueno, dicho esto, vamos a empezar con las Turbonoticias Empezamos con Leon Legend Baile de Máscaras Estamos en la festividad de las máscaras Como todos bien sabéis en Latinoamérica pues se celebran carnavales Y bueno, pues Leon Legend ha querido honrar este evento Pues con iconos de invocador Iconos que podemos conseguir pues haciendo Jugando 5 partidas con nuestros amigos en el modo normal Y bien, también nos lo podemos comprar Y ustedes me preguntaréis Estos iconos de invocador que vemos aquí Lo vamos a poder perder Lo perderemos después de... Lo perderemos después de... De lo que es este evento Pues no lo vais a perder Lo vais a tener para siempre La idea es que los iconos de invocador Lo tengáis para siempre ¿De acuerdo? Entonces pues los vais a poder conseguir O bien jugando con vuestros amigos O bien pues... Hay algunos que los vais a poder comprar Directamente con 1500 puntos de influencia No es tanto tampoco 1500 puntos de influencia que son Si te pones a jugar todos los días a Leon Legend Y ganas una partida En 3-4 días ya tienes un icono Y basta un poquito Así que nada Os invito a que participéis en este pedazo de evento Otro evento El creador de equipos El creador de equipos que está en su fase beta Pues nada Pasaros por la página de Leon Legend Leerla un poquito Os la voy a poner debajo Es una nueva modalidad Tendrá seguramente muchos fallos Os acordáis que ya dijimos en el canal Que Leon Legend nos iba a dar la oportunidad De escoger el rol en el que jugamos Si jugamos Support Si jugamos pues AD Carry Si jugamos pues Midlane Pues ya se ha creado Lo que es el creador de equipos Donde podremos escoger nuestro rol O el del equipo De acuerdo Continuamos Me gustaría que me dierais vuestras impresiones De como Como ha sido el Hexakill Si os ha gustado el Hexakill Así que por favor Por los comentarios del vídeo Ponerme que tal ha sido el Hexakill Si os ha gustado No os ha gustado Habéis disfrutado Como habéis jugado Si habéis jugado pues Por ejemplo 2-1-2 Y un jungla O 2-2-2 Esto ya es como los partidos de fútbol ¿No? Pues más o menos Quiero que me digáis Como ha sido vuestra experiencia En la Hexakill de Leon Legend Así que también Los comentarios debajo Por favor decirme que tal Bueno Nuevo Call of Duty para 2014 Pues se filtran algunos datos Del nuevo Call of Duty En el Destination Playstation Donde ofrecen las novedades Para esta consola Para la consola de Sony Para Playstation Y bueno Uno de los rumores que sigue Es que Call of Duty para el 2014 La nueva entrega Se llamará Blacksmith También pues se pudo ver En un pequeño trailer Que sale un puente El tan mítico Golden State Y dicen Otro de los aspectos que dicen Es que va a seguir la línea De Modern Warfare Que no la van a cambiar Bueno Esperemos que por lo menos El motor gráfico sea diferente Y nos cambien un poquito Y nos cambien un poquito El rol Veamos algo más De destrucción Como en el Battlefield Y bueno Veremos a ver Con qué nos sorprenden Si nos sorprenden En esta nueva entrega De Call of Duty Para este año El 2014 Normalmente Como bien sabéis La salida de los Call of Duty Pues todos los años Suele ser en noviembre Octubre Noviembre A finales del mes de octubre Y esperemos que nos sorprenda Pues con un motor gráfico nuevo Y con nuevas entregas Que nos hagan pues Disfrutar de este pedazo de juego Que no se lo carguen por favor Hablando de Battlefield 4 Battlefield 4 Pues nos trae Su nuevo DLC Naval Strike Que aparecerá pues A finales de marzo Y nos traerá pues Cinco nuevas armas Nos traerá Muchísimos más escenarios Y seguro que nos sorprenderá Con imágenes increíbles Pues esperemos que así sea Vamos a esperar también El DLC que tenemos comprado Y que subiremos al canal Para Naval Strike De Battlefield 4 Y iremos subiendo Poquito a poco Pues el gameplay también De Battlefield 4 Una nueva entrega de Halo Pues será presentada Seguramente en la E3 Es un rumor Que se confirma Y que vamos a ver Así que los amantes de Halo Estamos de enhorabuena Puesto que Vamos a disfrutar De un nuevo Halo Con su décimo aniversario Como ya se anunció En Halo 2 Que habría seguramente Pues un remake especial Para este pedazo De videojuegos Iríais a ver al cine Una película Una película Una película Iríais a ver al cine Una película Hecha por Minecraft Hecha de Minecraft Después del éxito Que ha tenido Minecraft Con más de 100 millones De usuarios registrados La Warner Bros ha decidido Hacer una película Sobre este pedazo De videojuego Bueno pues seguramente La traigan Y Basado pues En el éxito Que ha tenido Lego Movie La película Pues Se han decidido Hacer A producir La película De Minecraft Esperemos que no tengan Dificultades Y nos traigan Pues Esta película Hecha videojuego Y bueno Y decir que Marcus Persson Ha sido El que Ha filtrado Estos datos En su Twitter Sin que Los vamos a poner Debajo Como siempre Toda la Toda la De esto Toda la información Pues la vamos a poner Debajo En la descripción En los comentarios Del canal Y ya sabéis Película De Minecraft Hecha Por la Warner Bros Esperemos que no Nos defraude ¿Os gustan Los MOBA? Pues Estáis de enhorabona El 14 de marzo Empieza La beta Abierta De Infinite Crisis Si os gustan Los MOBA Y os gustan Los superhéroes Aquí tendréis La oportunidad Pues De encarnar Al superhéroe Que os guste De DC Y luchar Pues Como si fuera Un escenario De Leon Legend Pero con los personajes De DC Así que Si queréis ser Batman Robin Si queréis ser Flash Aquí tendréis La oportunidad Y nada Esto es todo En el canal De Torito Letal Esperemos que os haya gustado Las Turbo Noticias Por favor Si os ha gustado Like Comenta Suscríbete Y como hemos dicho Nos veremos la cara El próximo domingo En más Turbo Noticias Un saludo Desde el canal De Torito Letal Chao De Torito Letal De Torito Letal Gracias.